El pasaroce ¿La hizo pelota? Ah, ya va, ya va Abatió una, abatió una Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Oh, ya troleé, eh Durísimo Se rompe el auto No se dio cuenta, no se dio cuenta No se dio cuenta, no se dio cuenta Shhh Si se dio cuenta, si está atrás nuestra La quedó ¿Para atrás no va? ¿Para atrás no va? ¿Para atrás no va? A ver No, es que se está Se está explotando contra la cosa Si, se van a tener que picar acá Nos bajamos a la de una, nos bajamos a la de dos Nos bajamos a la de tres, nos fuimos Y ahí se bajó Se ha volvido otro por acá No, no, nos quieren sangucheando Sí, 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 vamos No, 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 no No, 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 no Nos bajamos porque nos estaban queriendo sanguchar ¿Le damos? ¿En qué parte están, tío? Abajo le había el tren Le vamos a dar, me parece Estamos acá con ustedes, eh No, no, no 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 Hay que subir, hay que subir acá y darles de acá De la esquina Vamos de vuelta, sí, sí, sí No, 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 no No, no, no Olvídenlo ¡Puente, puente! ¡Un polisuelo! ¡Un polisuelo! ¡Un polisuelo! ¡Un polisuelo! ¡Muerto, uno! ¡Muerto, uno! ¡Uno en la espalda, Woody! ¡Uno en la espalda, Woody! ¡Uno en la espalda, Woody! Di, autopista, atrás, autopista ¿Cómo que la espalda? No, nosotros no Seguid, seguid, tío, seguid Seguid comiendo por aquí Por nuestros compas, por nuestros compas, adelante La cagada, tiro, la cagada, tiro Ah, autopista, autopista, autopista Hay como tres polis En la parte de arriba En la parte de arriba En la más alta Subamos al barrio de esta gente, tío Te sigo, te sigo Vamos, vamos, tío ¿Qué? ¿Arriba del edificio están ya? No, no, arriba del todo de la ruta Se me metió Tenemos tipo ahí, de la calle ¿Qué vamos? Se me metió la poli en el barrio Se me metió la poli en el barrio Se me metió la poli en el barrio Ok, corrimos por la izquierda Está hecho mierda, está hecho mierda Ojo La maté, la maté, la maté La maté, la maté Ven, 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 conmigo, conmigo Sube, sube Vamos, vamos Hombre, amigo, vamos Al 0-20, perro Solo, ven, al 0-20 Le avanzamos de una A ese poli que está ahí Ok No lo veo Agarra, agarra SMG ¿Tienes SMG? Le bajamos de una Enfrente 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 ¡Ferrate! atrás Recibe, ¿no? Olería, recibe el metro Si, si, si Sube, sube, sube Matamos una autopista WTF Matamos una autopista Matamos una autopista Un poli en autopista Udando, hay más Hay más Yo, tengo yo ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Yo también! Vamos a estar andando, viste, hijos de perra. Abajo, 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 abajo mío. A la derecha, a la derecha. A su derecha tiene gente, eh. A la derecha, ustedes. ¿A la derecha? ¿Cómo no murió, amigo? En frente mío, en frente mío. ¿Abajo, abajo? En la esquina de Comi, en la esquina de Comi. Voy. Ok, ok. Donde estábamos disparando, se bajaron, vengan. Están regaladas, están regaladas, eh. Disparen, disparen. Dándole vuelta, se arriba, se arriba. Dándole vuelta, dándole vuelta. Vamos, vamos, vamos por la otra, vamos por la otra. ¿Pero llegan las barras o qué onda? Bajaron, bajaron al barrio, al barrio donde estaban ustedes. En el barrio, en el barrio. En la gacenería, sí, tengo uno. Son dos, son dos en gacenería. Sí, sí, ok, ok. Listo, listo, listo. A la mitad, a la mitad, al Challenger, a la caga tirón. ¿Quién es el que está corriendo ahí? Yo, yo, yo. Están ahí, adelante. Vení, 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 vení conmigo, bájame, bájame. Estaba aquí, eh. Bajé, bájé. Acá, 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 acá. Aguantá, aguantá, aguantá. No tengo, no tengo, no tengo. Aguantá. Aguantá. No te veo. No te veo. Digo, tú, Woody. Está corriendo a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. No. No. ¿Vos tiraron uno? Sí. Ya, 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 eran los dos, eran los dos. Queda uno que está, pero hermano, un tiro y se les manda el poli, eh. El subten, o sea, el subterráneo de aquí. Aquí está ahí, está en frente, está en frente, está en frente. Ojo, si bajan esas calzas. Son dos, son dos, son dos. Ahí de espalda. Sí, son dos. Igual bajemos todos, amigos, juntos. ¿Está lista la pelota? Ah, yo bajo, yo bajo. Abatió una, abatió una. La otra está lista la pelota. Listo, 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 listo. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Nos vamos, corriendo. ¡Pará! ¡Pelotudo! ¡Qué me dispara a mí, estúpido! Se me fue el arma, bro. Lo siento. Es uno de los que te seguía. Déme en el silo, cuero. Déme en el silo, cuero. Sí, si está con la sirena, sí, es uno de los que me siga. Listo. Le doy. Listo, listo. Listo, listo. Buah, amigo. ¡Dale, dale, dale! ¡Córrelo, córrelo! Hay que sacarlo rápido antes que vengan todos, eh. A la otra también, a la otra también, dale. Hay más poli abajo, oh. Se le funde, hay una que se le funde, eh. Se le funde, hay una que se le funde, eh. Se me dio vuelta, eh. Sí, lo tengo, lo tengo. Se me dio vuelta, eh. Disparon de la montaña, la montaña. ¡Bajá, bajá, bajá! Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, ese, muerto, ese. Me está disparando a mí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Abajo, abajo! Autopista, autopista. Atrás, atrás, atrás. Ah, me dieron con revolver, eh. Me están dando con revolver, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Escuchen, me decí uno para atrás. Paso por la recta, paso por la recta. Paso por la recta. Un y al otro, oh. Eran dos, eran dos, amigos, oh. Ahí está. Están en la ruta, están en la ruta. No me acaso. Acá. Acá arriba, Nala, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Rotón de Rika1, Rotón de Rika1. Vení, seguí, me corré fuera, hermano. ¡Dali, vení, vení! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ríndete, ríndete! ¡Ríndete! 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 Son dos polis. En esa ruta, en esa ruta, sigue. Estaban acá los dos. Bueno. Estaban acá recién los vi. Ahí está la patrulla, tío, que está hecha mierda. Tere. Dale Vic, dale Vic. Dos conmigo, dos conmigo, dos conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá abajo, acá abajo, acá abajo. Ok. ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Te doy uno? Sí, digital. De hecho, digital. Lo he visto, lo he visto. Estoy corriendo el ratón arriba. No, todos por debajo. En el caifán está al lado de digital. El caifán está al lado de digital. Voy con vos, voy con vos. ¡Me tiran de los techos! ¡Son tres manos! ¡Cuántos son amigos! ¡Cuántos amigos! Son un montón. ¿De dónde te tiran, Dini? No, 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 no. En la casa, en la casa, en la casa, donde está el bush. ¡Bajan! En la casa, en la casa, atrás del cashfall. Son muchas. Son tres, son tres, se bajaron. ¿Están por bajar? Son una banda. En la casa, atrás del cashfall. Son muchas. Son tres, son tres, se bajaron. Se están por bajar. Son una banda. Se vienen de atrás, eh. Los hice p*****, los hice p*****. ¡Techo p*****! ¡Techo p*****! Van a bajar, van a bajar. Seguidos, seguidos, seguidos para allá. Aquí el nuestro. Muerto uno, muerto uno. Mate dos, mate dos. Dale, dale, que están en la mierda. ¡Córrelos, que están en la mierda! ¡Córrelos, que están en la mierda! Se bajaron del techo, se p*****. Escuchen, nos corren más. Muerto, muerto, muerto. Escuchen, escuchen, digital. No por digital. ¡Bajá Itali! No, recuerdo con la Stinger. Necesito Chuba, al frente de la casa. Estoy en la casa. ¡Uno parque, uno parque! ¡Eh, están dos en la calle, amigo! ¡Eh, están dos en la calle, amigo! ¡Eh, están dos en la calle, amigo! ¡Ay, dos en la calle! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Escuchen, escuchen! ¡Dos en la calle, dos en la calle! ¡Dos en la calle, sí, sí! Por digital, más o menos en la esquina, el árbol. ¡Escuchen! ¡Está muero! ¡Está acá arriba, está acá arriba! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Matió uno! ¡Matió uno! ¡Matió uno! ¡Mate, mate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vas, creo! Se murió, se murió la de pelo blanco. ¡Ya está, ya está, listo! ¡Qué onda, che! ¡Con el banco central que robamos! ¡Qué onda, che! ¡Bien, bien, bien! ¡Todos los santos custom! ¡Todos los santos custom! ¡Todos los santos custom! ¡Uff! ¡Metiste adentro los santos! ¡Es los santos custom! ¡Ayúden, ayúden, ayúden, ayúden! ¡Uno solo! ¡Hay uno solo! ¡Riger, dale este! ¡Riger, dale este, Riger! ¡Tenieron vueltas! ¡Se chuparon, Tuku! ¡Vámonos! ¡Se hicieron un botón! ¡Se hicieron un botón! ¡Es en la espalda, Tuku! ¡Corré para el otro lado, cornudo! ¡Información! ¡Vaní para los santos putos! ¡Vamos en el medio de la calle! ¡Vamos en el medio de la calle! ¡Vamos acá! ¡Rampa, rampa, rampa, rampa! ¡Vamos, rampa! ¡Vamos, rampa! ¡Vos Woody están acá! ¡Negro, yo no puedo hacer nada literal, eh! ¡Ando muy en la mierda! ¡Escucheme! ¡Están todos, todos, todos! ¡Están todos arriba del asunto custom! ¡Vámonos, vámonos! ¡Van, acá! ¡Mir, Riger, Riger! ¡Pasá por la entrada! ¡Traven tanto! ¡No puedo, no puedo, negro! ¡Espera un toque! ¡No puedo! ¡Tiempo, si pueden! ¡Ven, agar al máximo tiempo! No, pueden venir por adelante, hermano, eh! ¡Si bajan! ¡Amigo, tengo el garage! ¡Losito que me suben a pelear el garage! ¿Por qué te bajas? ¡Cachete! Bueno, me voy a buscar, me voy a buscar. Estoy en Puerta de Santo. ¿En Puerta de los Santos? ¡Mateos! ¡Vengo el garage! ¡Mateos! ¡Mateos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mateos! ¡Mateos! ¡Voy el garage! ¡Garage, garage! ¡Parte alto! ¡Parte alto! ¡Mateos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Bajate! ¡Bajate antes! ¡Bajate antes! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Li carona tiros! ¡Che, pedazo de sol! ¡Estamos, no! ¡Legue la cabeza! ¡Legue la cabeza! ¡Corre! ¡No me metí! ¡Lo hice pelota! ¡Lo hice pelota! ¡Está muy mal! ¡Tuyo! ¡Son dos! ¡Como no mueres! ¡No caes! ¡No caes! ¡No caes! ¡Hay lo tenéis! ¡No caes! ¡No caes! No, de acá hay para allá, no cae, no cae Nah, sos un chupabe Sos un chupabe, nada más que decirte Nah, acá hay uno que no cae, amigo ¿Qué anda, bocho? ¿Qué pasó, amigo? ¿Quién es? El gato no cae No sé, boludo ¿Quién es? ¿Cuál es? Está raro, está raro ¿El gatito? A ver Ah, completamente en punga Sí, 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 ok Es duro Sí, 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 sí Gracias por ver el video.